Bueno, buenas tardes, disculpad el retraso, pero se nos ha acumulado el trabajo, o se lo ha acumulado Alfonso realmente. Bienvenidos a esta charla, la estamos realizando en Retomanía dentro de la semana de Ingeniería, y bueno, tenemos aquí a dos grandes artistas, Alfonso, Artiri y Jiménez, que se van a encargar de hablarnos del arte gráfico de los videojuegos, de su experiencia, su carrera en este aspecto, su importancia. Bueno, no creo que os tenga que presentar ni a Alfonso ni a Juan, he hecho una pequeña selección, un poco presentando a cada uno, pues con su trabajo en la época de los 10 postres de los 80, principalmente ocho y dieciséis mil. Alfonso recientemente acaba de sacar este libro, el libro que llama Spectrum, donde ha recopilado todo su trabajo durante estos años, unas doscientas carátulas. Bueno, explícale que no son doscientas carátulas. Hay quien decía ya por ahí, creo que ha hecho más de dos mil carátulas. Y decía, no, pues estará en el extranjero, porque aquí los hemos visto. Vale. Y es que lo he leído en la Wikipedia. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Sales Shadow, Cameron Warriors, Armimogues, seguro que las conocéis, Madmix Games, y con Jiménez, que también que os trabajó en esta época, pues para empresas como Operasol, Iber, bueno, aquí tenemos a Juan ahí acompañado de gente un poco extraña. Y bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, la portada lista de su poco dos, que rule los petas, cuatro artículos, tres con uno, y el hotel, y todavía es un game, y bueno, más o menos, y no sé, no os podéis empezar a comentaros como 26 meses, ¿vale? Bueno, bueno, ahora os explicaré que ya enganar un poco la cuestión de las doscientas carátulas, en cierto momento, en una entrevista convencional de la portada de los juegos, pues dije que había hecho unos doscientos dibujos, y no es cierto, en esos doscientos, he hecho más de doscientos dibujos en los juegos de ordenador, pero no quería tirar las interiores, presentaciones de mundos, sumajes, cosas así, ¿no? Por lo cual siempre ha habido el mito ese de que a Ciri ha hecho más de doscientas carátulas de juegos de ordenador, ¿no? Yo creo que se llegan a hacer unas cien, una cosa así de portadas, y yo creo que casi todas están recuperadas en este libro, creo que habrá unas ochenta y tantas, algunas son irrecuperables, solo preparar todo este libro ha sido dos meses de preparación, de buscar originales de gente que yo ya no los tenía, algunos los había vendido, algunos no estaba regalado, y entonces recuperar todo ese material para escanearlo, para ver, hay portadas como la de Rocky, que no, ni tengo la original, ni tenía reproducción, ni tenía nada, pero nunca se me devolvió la original, de Rocky, de algunas portadas que recuerdo ahora que están sacadas de incluso alguna micromanía, que no se podía hacer de otra manera, yo creía que se hubieran representado de otra manera. De cómo hemos llegado a este mundillo, pues tanto juego como yo, como siempre, por casualidad en la vida, ¿no? A mí la primera vez que me llamaron por teléfono para un videojuego fue Pablo Ruiz, de Dynamic, que era un empresario más joven, tenía 18 años, y hace poco que le llamé yo, me dejaron la diapositiva para el libro, y me llaman y dije, es un señor, va un mayor, tiene sus hijos, está casado, y entonces era un niño, casi ocho años, sí, y tal, pero claro, no lo he visto, pero yo bueno, se presentó en casa, me traía unas portadas de unos juegos que estaban haciendo de ordenador, pues unas portadas de gente, pues, fascinada, que hacían para el mundo de Dynamic, los juegos de ordenador, y él quería, era un lince, y veía que las posibilidades de hacer, que eran importantes, vamos, que las portadas de los juegos de ordenador iban a ser importantes en la venta del productor, y me encargó una portada, fue la de Rocky, bueno, yo también había, tenía otros ordenadores, no teníamos todavía, ni siquiera tenía el espectro, pero bueno, estaba un poco enterado de muchos ordenadores, y bueno, con un encargo más, pues, me dediqué a estudiar un poco el mundo del museo, a ver películas, a ver fotografías, para elegir un dibujo, que fuera la portada de Rocky, que se tal, al final elegí por el corte final, que es la definitiva de lo que es la portada de Rocky, tuvo mucho éxito, la gente le gustó mucho la portada, y ya empezó a venir, le hago sin ver, una serie de dibujos, prácticamente un montón de juegos, y tuve un tiempo trabajando con Dinamic, hasta que Opera, Sol y Airbus, sobre todo Airbus, me llamó, que querían crear portadas, también así que era yo para ellos, que ya tiene una temporada para Airbus, y todo, con un montón de portadas, yo creo que para la empresa que más portadas existe, y luego para Opera, Sol, y para algunas independientes, tuve, vamos, tuve unos años trabajando en portadas, los resultados, eso, me parece que son ochenta y tantas portadas que hay aquí, terminadas, para los objetos interiores, y todo eso, todos los objetos que iba guardando, pues luego los he querido sacar un poco del libro, que ya muchos tampoco los tengo, ¿no? Y eso fue un poco el frío, yo me he pensado, Juanjo le pasó igual, no, nunca pensamos, yo por lo menos nunca había pensado, que la portada del poblador, después de 20 y tantos años, hubiera la aceptación que estaba teniendo, ¿no? Entre el público, ¿no? Cuando estuve en Retro Madrid el año pasado, me encargaron una portada de la Corona Máscar, que era un videocord, vamos a ver, no llamarme, que era un juego más estilativo, que no tenían mucho dinero, para pagarme, y bueno, la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión volver a hacer una portada de juegos de ordenador, y cuando hice la portada, pues, en Retro Madrid montaron un timelado de que igual que esto es parecido a esto, y me llevaron a hacer más, yo cogí un bolígrafo, le eché un bolígrafo para afirmar y, por lo cual, de allí, la cosa era más seria, ¿no? La cantidad de asesinatos y de gente que recordaba aquello juego, venía con los catáculos que eso afirmase, y allí comenté por primera vez, o comenté parte del proyecto de libro que estaba mucho más avanzado de los siete años que yo he luchado para sacar este libro. Y el sacar el libro ha sido eso, por la gente que venía, por las cabezas de las pequeñas, porque se afirmase, con las láminas de micromanía, la revista de micromanía, y no todo eso, ¿no? Y bueno, sería una buena idea sacar un libro que recopilara todo este material. Y eso sí ha sido prácticamente el mundial de mis aventuras en los videojuegos, ¿no? Y ahora la verdad, Juan, que cuente algo más. Algo hay que a mí se va a olvidar, es un libro, pero bueno. Bueno, bueno, algo parecido, supongo que es un homenaje también, con respecto al mundo del juego, resultó que empecé a hacer una especie de guión, del cual al final salió prácticamente una historia bastante importante, para mí, muy larga, que se llamó Elige tu juego, y prácticamente ese libro es un poco mi retribución, que yo soy tan interesante para mí, y digamos la sensación que teníamos, no solo de dibujar, de dibujar, de hacer, sino de crear ese mismo videojuego, que nosotros participábamos como portada, jugarnos nosotros, por lo cual yo jamás pasaba de la primera pantalla, por cierto. Y no era una cosa de un trabajo, por decirlo, alejado, sino era que vivíamos en la portada. Esa portada sabíamos directamente, mejor dicho, la hacíamos para nosotros. No sé si me explico. Creíamos entender que la imagen que hacíamos era la que yo quería ver, no para comprar, para interesarme por un nuevo juego. Yo pienso que el éxito que podían tener esa portada era exactamente eso, que iba directamente a lo que nosotros, a través de nuestro propio gusto. Y para mí fueron, no sé, tres años, cuatro años, no más. Sí, cuatro, cuatro, cuatro años. Y aparte teníamos una buena relación con las empresas. Recuerdo que en la lucha que había, ya en esa época por la filetería, ¿te acuerdas? El hecho de estar planeando lo que costaba programar esto, creo que muchos de ustedes lo saben. Imaginemos crear una idea, un tema, buscar, digamos, la ambientación, para luego, el mismo viernes que saliera un videojuego a la venta, en el rastro ya estaba a la venta, con la portada fotocopiada perfectamente. No ha cambiado nada, como veréis ahora, sí que todo jugó. ¿Y te acuerdas de los inventos que hacía para las claves y las cosas, que enseñaron a sernos al poder, que los piratas no tuvieran? Hasta que las soluciones estuvo en bajar los precios. Ah, que bueno. Y el que va a bajar los precios, hacía muy caros al principio los juegos. Por lo cual, nosotros mismos íbamos al rato y comprabamos el mismo videojuego. Por supuesto que después de estar hasta 15 a 20 minutos cargando el cassette aquel en el Spectrum, el color es parecido, pero no es lo mismo. Luego decía... Y hasta 30 veces pasaban varios días para poder meter huevas y te llamaban a cómper. Era un modo, la verdad que era un modo encantado, porque era muy divertido. Y eso pasaba como la... La diversión entera era cargar. La portada pasaba igual, era un mundo improvisado completamente. O sea, cuando te llamaba a la empresa decía, Fija de una portada, ¿vale? ¿De qué es? Pues yo recuerdo, y siempre lo hablo, la del Titanic, ¿no? Me acuerdo con Paco Pastor, del Titanic. Y, ¿cómo se puede verlo? No, si no, no te hemos hecho nada. Pero la semana que viene sale en micromanía. ¿Y de qué va? Joder, macho, del Titanic. Mal rindido, ¿no? Entonces te vas a casa y... ¿Yo qué hago aquí? Pues te dejo buscar el pulpo, el pulpo, el Titanic, el pulpo. Pero la mayoría de las portadas en la silla, yo y a Juan me segundo igual. Pocas veces hemos visto alguna prueba de juego. Y claro, cuando te se llama al juego, veas un muñetito ahí con los pisos que hacía a ti, y decías, no, a portada de eso. No, normalmente no leía nada que ver. Nada, con Funtis me acuerdo igual. ¿Y qué hago de Funtis? Una tía buena en el espacio. En el espacio, ¿pero de qué vas a jugar? Yo qué sé, tú y no. Con Funtis. Con Funtis. Y además, te apartas la portada, tienes que hacer unos dibujos interiores, y tienes que, bueno, macho, pero de qué va esto, ¿no? Y era muy divertido, ¿no? Era un experimento con Funtis. Era un mundo encantado de jugar antes. Hoy estábamos hablando que prácticamente el videojuego, no lo sabían, pero sí los programadores y las empresas, de que sin la portada, aquí ya no funcionó. ¿Usted va a la cara a la venta? La administración, después nos damos cuenta. Ahora nos damos cuenta de que prácticamente era el vínculo real, de golpe imaginativo, para que el tipo que comprara viera a aquella tía buena en cinco píxeles que se movían allí. A mí me ha habido gente que me ha dicho que veía las portadas y luego se ponía a jugar a juego recordando al personaje de las portadas. Yo creo que ya no le interesaba para nada. De todas maneras, yo recuerdo, pues, el nylon en el área noche, yo flipaba y decía, el noche esto no se va a poder superar, la mierda, esto es la reina noche. Se transformaba a ese... Se convertía en el hombro en el hombro cuando entraba a aquel cuarto. Y decía, esto es la re, hostia, esto es increíble, ¿no? Te vamos a contar que es el alineo ocho, porque veo que no había ni idea. La reina noche, ¿te acuerdas? No, nadie lo ha dicho. ¿Sabe qué es el alineo ocho? Y eso, y eso. Ah, vale, vale. Es una maravilla. Y va a tener a cubrir los cubos para cubrir. Dos, dos, tres. La verdad que yo, sí, Juan, jugaba el amor vicioso en un poco de los juegos, jugaba bastante, un poco, Incluso las máquinas. Yo recuerdo que había una máquina que no se movía de la nunca por donde yo vivo, Cuadro Caminos y el que veo, que era aquella que te metías que era un avión que se movía. Se llamaba Acerna. Y era tal el vicio que cuando yo iba a ver adaptado y estaba yo en el avión en la situación de la magistral y moría. ¡Sigue, sigue, sigue! Me pagaba todo y yo en el avión. ¿Te acuerdas de allí, Cuadro Caminos? Y la verdad es que yo con los juegos, yo me quedé en el F-18. Aquel de salvar al presidente, que era muy divertido, pues yo volaba, pasaba debajo del puente, aterrizaba, alguna vez salaba el presidente, otra vez dejaba que los matara y luego me movilizar. Me lo pasaba bien. Entonces salió uno con mejores gráficos, también salió uno y digo, ¡hasta, hostia! Y este es bueno que no había bien, con mejores gráficos, y me lo compré y no pude despegar el avión porque necesitaba un curso de piloto. Mira, yo no tengo tiempo para el curso de piloto, ¿no? Yo creo que ya lo tengo que dejarlo juego porque la verdad es que no he vuelto a jugar prácticamente. Me acuerdo que iba a una sala de tabla que iba a que había viaje y le echaba 25 penas, a ver si son ventas o menos. Vale. Y cuando estabas a punto de ir, eran siete palitos que se desarmaban del módulo de la hora. Y yo, bueno, me gasté las pedas de mi vida hasta que un día 3, 6... Te gastaste más pedas cuando estuve dejándole la máquina de la vida en aquel día. Paraba de ser el pulgador. Sí, que sí, que... Bueno, no sé si eso ha sido bastante... No ha sido un ejemplo para ellos. Ha sido ese vicio. No ha sido la verdad. Pero por eso, vamos, porque nosotros nos divertíamos ya. Diciendo, ¿cómo van a morar los tíos cuando vienen estas portadas? Y nunca estuvimos seguros de esto. Hasta hoy. Hasta ahora, sí. Hasta hace unos años que Juan lo está viendo que realmente habíamos creado una generación de monstruos. Tanto yo con esto... Yo creo que el ingeniero hay, pero... Pasa igual con un mod, ¿no? Que fue una generación que le dio en el pequeño país, leyeron los tíos y ahora son verdaderos aficionados al personaje, ¿no? Entonces no es consciente de... Te hago cuenta, Alfonso, que ahora se publicita un videojuego en televisión como si fuera una gran... una superproducción. Pero yo para hacer una cosa... A la parte de aquí vamos a ver, chica. No quiero los sabores de ser Micromanía, aquella pedazo de revista que la abriga, un bancho que el otro, claro, las tengo en casa todavía. Soy una... Eso, pero yo lo estoy haciendo, pero cada vez me voy a hacer... Además era, hay Micromanía hacia las portadas, hacia las portadas, interiores, pero pasaría un póster de regalo. Póster de... Yo recuerdo, póster como Ulises, hacían muchos póster. Yo recuerdo, yo algunos los tengo por casa, algunos ya no los he perdido, pero todavía guardo póster de muchos videojuegos que sí sabían. Sabían, no sabían, no sabían, no sabían, no sabían estupendas. Yo las tengo, tal vez. Yo todas, en mayoría, yo creo que ya no las tengo, pero las tengo. Pasa que... Están a la venta, por si no. Cuando me he puesto a deducir el libro de Petro, pues me ha pasado igual por los bocetos, me he encontrado cosas que no sabía ni que las tenía, vamos. Y fue listo, que todo el mundo. Había tomo esto y he estado guardado por el viaje a Centro a Tierra, el boceto de viaje a Centro a Tierra y como tienes ahí las carpetas, vas recopilando y entonces, claro, cuando te das cuenta que aparece en un dibujo y dices, pues tiene que haber más en otros sitios. Y empiezas a mover carpetas y dibujos y van saliendo cosas hasta recopilar todo, ordenarlo, escanearlo, mandarlo a la editorial. Se calma, te ha que llamar al... Es que tienes el cuadro, no es que le tengo colgado y enmarcado y voy a poder decir, marcalo que tengo que escanearlo. Joder, otro de uno que estaba en un sitio, otro que está en otro. No preparar todo el libro este es un trabajo pues el más complicado de toda la obra porque lo de Mord prácticamente estaba, muchos de los libros estaban, puede haber faltado una página o dos páginas en algún álbum, en alguna cosa. Le dije, listo, ha sido, yo estaba loco. Lleva yo un momento y dije, joder, me interesa a mí todo el tiempo que estoy perdiendo buscando todo este material por los bocetos, los bocetos que ni nada. Ahora que existieran yo de este, de la misma calle del espacio del casco ese, pues han aparecido como 10 o 11 bocetos en casa, o uno que se puede hacer de aquí, de la nave, una nave, si de la cual, no sé, ¿no? ¿Y a quién la portaba? O sea, que ha sido, bueno, afortunadamente tanto material, y luego sobre todo también muchas, muchas portadas que no, que no habían sido publicadas, portadas que sacían y luego no iban a realizarse o que cambiaban de, pero es una pena que no esté aquí también el recollo que es de aquí, es amigo nuestro y también creo que es un puntal importante en el mundo de... Que es la que ha habido. Sí, no te ves. No, pero es un puntal importante también, ¿no? Y en este todo lo que vamos con Dinamic, yo ya, que tengo una operada de Dinamic no fue manejando el recidio con Dinamic que había portadas como la de Salar que era para Dinamic que lo había hecho en el rollo, portadas como la de After the War que también era para Dinamic que también lo había hecho en el rollo y la parte que ya no es más. La remaja no sé si... Ya estamos hablando del año 88, casi 90. No puedo ver. No puedo ver, no tanto, pero bueno. Y así, así que bueno, me juro que si queréis hacer alguna pregunta que tenéis alguna duda yo creo que entremos en una charla entre todos. Yo, modelado al lado. Allí, al punto. Aquel señor de camiseta negra. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál de los cuatro? Muy bien. Se me ha adelantado en torno a la pregunta que quería hacer acerca del desarrollo porque yo a usted al margen de los gráficos de los videojuegos de Arcadia y tal que no hemos conocido? Lo que no entiendo es que no ha seguido mucho su trabajo, igual me estoy equivocando, pero la diferencia que le ha dado con Luis Rojo, por ejemplo, Luis Rojo, al margen de los videojuegos, su trabajo ha sido incomensurable, o sea, ha seguido haciendo miles de libros, miles de artículos, mucho merchandising, y me gustaría preguntarle la diferencia porque él ha seguido por ese camino y no habría sepado malo, pero usted hemos salido menos. No, la verdad es que, bueno, Luis Rojo, lo que es ese ilustrador, siempre ha sido ilustrador, hizo historieta al principio, lo sabe en 1984, que estoy haciendo historietista, pero mejor que se dedique a ilustrador, lo hace bastante mejor que como historietista. Y yo he seguido el otro camino, yo he sido historietista toda la vida, yo lo que hago es que no es ilustración pero más historieta. O sea, yo no he parado en toda mi vida de empezar a trabajar en la revista Trinca, de publicar cosas, he trabajado para Estados Unidos, para Félix Meta, para Inglaterra, para Francia, para España, o sea, yo mi dedicación al mundo del cómics ha sido mucho más amplio y yo sigo publicando cosas, yo tendré una, casi 30 libros publicados, o sea, yo no he parado en ningún momento, no he dejado, tal vez la ilustración he hecho menos, he hecho ilustración pero sí me he dedicado al mundo del cómics y a la historieta, por lo cual mi trayectoria ha sido más en el mundo del cómics que en la de ilustración, a diferencia que es el rollo, el rollo, su trabajo es más de ilustración y se ha dado más a más a la de sí, por eso, en el mundo de la historieta yo he hecho lo del personaje de Mott, he seguido por Lorna, he hecho historias sueltas como sueños húmedos, pesadillas, o sea, que hay un asintín de alumnes que he seguido haciendo para el trabajo para Estados Unidos, para Inglaterra, no he dejado ningún momento de trabajar, que tú conozcas más o menos ese material, eso ya... El ha hecho mucho para grupos de música, de metal muchísimo. ¿Para grupos de música? Sí. ¿Quién yo? No, no, el grupo yo. Ah, bueno, sí, yo también hice un disco pero cuando empezaba, no sé, eso, pero no trabaja normalmente para, yo no sé si Luis, no lo sé, porque si estuviera aquí nos comentaríamos, ¿no? Si ha trabajado expresamente para el mundo de la música en discos, o bien han cogido dibujos suyos para la portada de Disco de Tron, ¿no? Una cosa del más satélsico, luego que hace una portada, yo, por ejemplo, hay algunas chavales que son músicos, se han hecho un conjunto, se han pedido un dibujo mío para una portada de su presentación de Disco, pero no quiere decir que yo he hecho una portada para Disco. Eso es lo que no sé, no, vamos, yo la trayectoria de un rollo la seguido porque a nosotros es un libro pero no sé cómo han manejado todo eso. En mi caso es igual que el Rodel, nada más que yo he dedicado el trabajo que ha estado fuera de este país. No, así que... Lo mismo, pero en Francia. Yo trabajo a los años. ¿Tienes la pregunta? Sí, bueno, era simplemente pues que me acuerdo yo. Hola, hola, hola. Bueno, sí, simplemente era la pregunta que me acuerdo yo de aquella época pues que se sacaban los videojuegos y bueno, efectivamente, yo en aquellos tiempos comprobaba esos videojuegos y podemos poder un poco confirmar, en el sentido de que se contaba mucho, se contaba mucho imaginación de lo que te veía el videojuego pues a partir de aquellas portadas que veías, la presentación del videojuego. El siglo XX era, recuerdo una famosa portada que era la de la Miober. Me recuerdo que en los tiempos fue censurada creo que parcialmente en Bretaña. No me acuerdo si es de usted. No, en el siglo XX. Ah, en el siglo XX. Ah, era un poco por saber lo que sentían a mí en el caso de que una portada como trabajo hubiera sido censurada por el tipo de portadas que era simplemente un poco por saber su opinión en el caso de que en el caso de portadas censuradas o algún tipo de su trabajo. Yo la verdad es que personalmente yo la portada que he hecho jamás he tenido problema de censura aquí en España. Me parece que una que fue la de Fundis no sé si se llegó a publicar la iglesia eterna y hubieron quizás para algo pero no me acuerdo. El único problema que era un problema de censura fue el juego de la colmena que era un juego para adultos. Era un juego entonces estaba de moda el juego que se llama La pirámide que era un juego de mesa y entonces sacaron un juego de ordenador que ese sí era el óptico. era un juego el óptico. Me acuerdo que hubo una chica de espadas que no sabía nada más tuve una raya para simular todo el turismo toda la desnudez del personaje y bueno pero no fue un problema de censura que no viene de fuera sino la misma empresa de la Sol pensó que un juego que estaría mejor en los sitios grandes superficies lo mejor podía herir a alguien y entonces pensamos en tener unas alas que son las transparentes que lo tapaban de alguna manera el dibujo. Yo no he tenido problemas con la censura lo único que cuando yo hice la primera chica para los juegos de ordenador pues ya toda la puerta decía mete una tía mete una tía bueno si no sale una tía vamos a meter una tía es que eso es muy bien y la idea de la portada eso sí lo que la censura la censura iba por países claro y depende nosotros teníamos censurado cosas que acá eran absolutamente absurdas censurarlas a mí en un cómic me censuraron en Alemania una tráquea tónica a mí en la revista trinca la revista trinca me censuraron una calavera que estaba dibujada de blanca me cambiaron una calavera blanca no podía ser blanca la de rosa o sea aquí no hay desde que se ha habido miles en España de infinidad no no pero por eso pero acá en España justamente no había ese tipo de problema sí pero sí ha habido problemas pues ya en España fíjate que son la que ha hablado era prácticamente una autocensura en el periódico en el periódico en el periódico por ejemplo que es un periódico que se ha abierto ¿no? pues yo hacía una serie infantil que era de Boston Lume me acuerdo de un dibujo que eran dos brujas una que estaba muy buena la hermana y la otra un fea y la que estaba buena era buena yo cuando miro la tenía buena por la debo buena y estaba de espaldas macho y estaba vestida lo trajo debajo de la ropa en culo y había que tapar ese culo porque era escandaloso era muy grande ¿no? no era no bueno mucha gente ya muchos autores yo recuerdo a Brocard le tiraron abajo una historieta precisamente porque debajo de la ropa había macetas estaba tapada pero había algo en la macho es así ¿no? en la culpa nuestra y a parte de Brocard era una expresionista de la naturaleza y en poco de la verdad yo creo que no ha habido muchos problemas algunos por fuera pero abajo no ha habido más allá no ha cuidado muy mucho también ha cercado muy amplio para chavales jóvenes de no ver ir un poco aunque yo he leído ayer en el video en internet dijo yo el viajar dentro de la tierra me lo compré por la portada y venía un poste y dice pero no lo podía colgar en la habitación porque era muy sexy fíjate viajar dentro de la tierra porque era chica ahí que estaba con el vestido un poco abierto pero y era muy sexy no lo podía poner en su habitación sus padres que eran regañados ¿el mismo aculo de antes? sí la cosa claro pero realmente esto de la censura era muy raro porque había que hacer una portada para cada país una censurada una censura dentro de los juegos de ordenador dentro de lo que era el juego era suro porque claro aquellos pisos el gobierno que estuvieran vestido nosotros no nos daban nada ¿no? y hay que tapar esos cuatro pisos y después de cuatro pisos la dios se le trabaja aparte el pisos que había una cuestión de reserva comercial según el país si querían rechazar un producto le buscaban la vuelta como para censurarlo o no de todas maneras los huevos de ahí salieron alguna vez pero no salieron demasiado porque yo ahora lo que ha hecho mucha gracia también encontrar en Inglaterra que le ponen el aspide inglés hay uno por visto que hacía todas las carátulas en Inglaterra y le llaman las pin inglés aquí y no le conozco le había preguntado hace poco ¿qué opinas del dibujante? tipo pues la realidad es que me acabo de enterar ahora que tenía un o sea que las carátulas de aquí los juegos de aquí se hacían para aquí prácticamente salían alguna vez después pero muy poco no era un producto que se movía demasiado ¿no? cada país tenía su propio producto yo creo quería haceros una pregunta sobre vuestro proceso creativo que en realidad la voy a aplicar al campo de los videojuegos pero la podríamos extrapolar a vuestro trabajo como historietistas ilustradores etcétera y es con respecto a las influencias y a las inspiraciones que utilizáis en vuestro trabajo en la línea de lo que comentaba Alfonso antes vosotros cuando recibíais un encargo de una compañía de que tenéis que hacer una ilustración de un juego de la temática X pues entiendo que había una labor previa de documentarse y de inspirarse pues vienen películas vienen incluso pues en personajes de novelas o incluso en personajes de vuestras propias historietas o trabajos anteriores y os quería preguntar un poco pues por dónde buscáis esas fuentes de inspiración tanto en vías externas como en el caso de los videojuegos pues en algún caso en algún ejemplo pues habéis basado en trabajos anteriores por ejemplo ahora me viene a la cabeza pues el personaje principal de Fandir recuerda poderosamente al personaje de Lorna por ejemplo bueno pues un poco en la línea de eso pues que me pudierais contar un poco cómo realizabais vuestro trabajo una vez que recibís un encargo bueno realmente cuando te cargábamos no sé una portada de un juego de piratas pues evidentemente siempre te documentas un poco de un juego de piratas no de pues ahí tenemos el barba negra por el parco pirata pues siempre tienes un trabajo de documentación no vas a pintar no vas a dibujar por ejemplo el Titanic con dos chimeneas porque sería un fallo para trabajar no que el Titanic tuviera dos chimeneas entonces te tienes que documentar un poco no el juego no era un trabajo muy particular en los piratas pues ahora hacías varios conceptos veías varios piratas jugabas un poco con el tema veías los barcos las banderas piratas como eran para luego utilizar la portada al fin te documentabas un poco igual que me pasó con Rocky con el mundo del museo pero eso no pasa igual con la historia depende de lo que estás haciendo te documentas cuando juegas con la ciencia ficción o juegas con algún otro elemento si te juegas que tal decía que es muy sencillo bueno muy sencillo cuando un dibujo una nave esa nave tiene que tener algo no son una nave que saldrá nada sin embargo cuando dibujas un carro tirado por caballo pues hay documentación adecuada para dibujar esos carros pisados por caballo entonces siempre te documento yo me documentaba más te decía más claramente yo por ejemplo en Coliseum me dijeron es Benut el juego de Benut desde la carrera de Cuádrica que te deja de entonces a buscar la peli urgente o fotos de la peli urgente es un recuerdo muchas veces yo no quería utilizar la película ni fotos de la peli porque iba a ser demasiado igual entonces aquel recuerdo se lo tenía grabado y yo no lo utilizaba ya te digo por ejemplo titanes si vas a dibujar titanes pues tenía que saber que tenía cuatro chimeneas en los pintas de un titanes con dos y hasta te abría aquí y dicen hay un pan de titanes con dos chimeneas cosas de esas entonces buscar una documentación pero en función de la portada no la portada en función de la documentación o sea en función de que aquello tuviera interés no de date cuenta en la portada de los juegos lo primordial era que gastara la atención del público o sea como una buena portada de una roya lo que están tratando es eso la compra de la atención para comprar un libro de Tomis es lo que está llamando la atención de alguna manera para que el lector lo que el público que está en la calle lo quiera comprar y eso es lo que trataba yo por lo menos de hacer en la portada de los juegos que eran muy llamativas aunque no tuvieran mucho que ver si tuvieran algo que ver con el interior pero que jugara un poco con la fantasía para que atratara el arco a la gente a la roca eso es por lo menos una idea para que el lector se acarriza o no se acarriza se acarriza o no o no se acarriza o no se acarriza o no para la leche a la retromañía que entre estos dos monstruos porque además es un hombre que no se sabe o sea yo no espero decir que es traer las dos cinturas propuestas a Zaragoza y que vengan porque la gente ha sido un hombre que hace muchos años y ha escuchado mucho para que también viniera a Zaragoza una vez o sea que enhorabuena a la retromañía porque esto es un lujo para la ciudad de ustedes que estéis aquí yo ya sabéis que el rollo mío va más de cómic más que de ilustración y de videojuegos y a mí me choca que había dos monstruos como sois vosotros que aquí estemos hablando de algo bueno para mí no accesorio que es el que es el de los videojuegos ¿no? otro monstruo que ha salido a la conversación Luis Royo realmente a mí este sí que es claro que es ilustrador pero vosotros yo os temía por disfantes de cómics ya soy de la época de los videojuegos pero nunca he estado con los videojuegos y yo ya vosotros los he conocido posteriormente viendo con la banda pues si esto lo hace a la banda pues si esto lo hace hace 4 y meses y me ha chocado ¿no? ¿Vosotros creéis que el mundo del cómic debe compatibilizarse con este otro tipo de actividades secundarias o prioritarias? es decir es imposible que un dibujante de cómics hoy en día o un autor de cómics se considere completo sobre todo en el mercado español no como vosotros que tenéis una profesión y por supuesto que el negocio vuestro está fuera de España también es mucho pero un dibujante español joven pero joven que te puede tener creo que 5 años 40 años o sea que puede ser estar consagrado cualitativamente como artista pero que si no llega a cabo otro tipo de actividades como merchandising como marketing como diseño publicitario como videojuegos como portadas de películas puede solo vivir vamos a contestar la última no, no la última la última la última la última si hace todo eso sí yo pienso que un tipo que hace videojuegos o portadas ya automáticamente un ilustrador la ilustración no deja de ser una historia tractada en una sola imagen tiene que contar todo en una imagen y ese es el mensaje que hay que transmitir o se trata de transmitir o sea que un tipo que hace crea una historia a través de cuatro imágenes o una principal y dos accesorios ya está casi posibilitado de ser un copy que es esa ilustración desarrollada en varios varias viñetas luego eso que hablemos de cine entonces eso se llamaría storyboard si haces publicidad un poco lo mismo es un spot publicitario dividido en pequeños cuadritos que sin querer es un cómic o sea está todo muy relacionado o sea que esencialmente si tú sabes un poco de una cierta que tiene cierta creatividad más algún conocimiento de dibujo y alguna práctica en contar una historia ya está casi capacitado para defenderte y de hecho sucede así y hoy día gracias a la tecnología salen digamos profesionales competitivos perfectamente solo haciendo señas en el dibujo por ordenado no necesariamente necesita tener un dibujo académico como en algún momento buscábamos nosotros cuando no había computadores teníamos que hacerlo todo nosotros teníamos que hacerlo todo sin embargo ahora yo no esfuerzo como voy a seguir yo ahora yo también me apoyo en digitalizar y retoco el trabajo final mío en este caso prácticamente paso por ordenado siempre corrijo errores anatómicos purifico colores cambio ambientaciones etcétera que a mano no las pude hacer quiero decirte que pero no es necesariamente que yo deba saber de tecnología ni saber tanto de dibujo sino un concepto general puede vivir pero ya sabemos que esto es bastante complicado como todos los profesionales el inicio el inicio es más complicado si no tienes antecedentes el empresario no te contrata si no te contrata no tienes antecedentes y eso es la cruz que lleva el que comienza por lo cual hay que capacitarse de alguna forma para paudillar a alguien como un editorial o un empresario lo que sea con ahora prácticamente las carpetas han desaparecido ¿qué llevamos? Rattbook o un pendriver y ya está esa es la carpeta que llevamos ahora que se ve brillante porque la estruja en cualquier lado la ves en pantalla y vendes tus productos y se puede pero no es fácil ni es fácil ahora y no fue fácil ahora solo y cada vez más complicado porque si te pones a ver los ilustradores de aplicaciones de 500 es una gente maravillosa que ilustraba que pasa que no había fotografía pues hacía con dibujos ya que una gente que era la hostia como le hablabas y luego cada vez se va perdiendo un poco más porque ya está hay otras tecnologías en medio y bueno vas empleándolas vas utilizándolas y luego sobre todo porque hay un mercado en nuestra ahora mismo para tirar cohetes en el mundo de Ponding por ejemplo es muy difícil que un editor de San Diego que pueda publicar un libro porque como ha desaparecido la primera revista que era el sitio donde mostraba a la gente que estaba empezando se podía mostrar a sí mismo pues eso ha desaparecido para sacar para mostrar 30 años tiene que publicar el libro yo sé de gente que está pagando al editor para que le publique le pagan además en España una tirada de libros son pájaras entonces si no lo venden fuera y no todo el mundo tiene esa capacidad para lo venden fuera y no lo imagino una persona que estaba empezando como ha pasado por principio nos dábamos a conocer eso en la revista nos dábamos a conocer en muchos sitios y bueno pues ha abierto las trayectorias nos han seguido la ilustración nos han seguido la historieta otros han hecho todo yo igual he hecho porque mi función no solo es hacer mi cartel y mi historieta los demás que gustó me encuentro es haciendo historieta pero mi función es dibujar es producir crear cosas yo he trabajado mucho en cine y en cine me encanta el hacer diseño para cine personajes ambientes en historia igual es una de las cosas que más me gusta además de las cosas que me esposa me da porque es lo que hago antes de cualquier historieta entonces lo hago y me pagan yo creo que no me he hecho carteles de cine pero no es lo mismo hacer un cartel de cine que hacer un cartel de un jugo de un agregador una portada de una novela y un cartel de presentación de algo cada cosa lleva su manera de trabajar y eso hay que entender por lo menos digamos que es claro hay especializaciones evidentemente pero a la necesidad de trabajo claro hay que abarcar lo más que no se pueda en un sentido uno sale al mercado por decirlo así con toda la cama de cosas que uno puede hacer y el tipo que te dice ah me interesa esto pues a lo mejor te especializas en lo que justamente está aquí para sobrevivir de nuevo a lo mejor te gusta hacer otra cosa en el caso personal en el caso personal yo he publicado muchos años antes por lo cual hacía un trabajo que era rentable mucho más rentable que el público en el cómic por ejemplo pero la pasión por el cómic yo buscaba aquello de hacer cómic y la transición fue muy dura porque claro de cobrar como un publicista yo hacía el telebora hacía el pod publicitario también hacía trabajaba mucho en logotipos y eso bueno y eso que no había internet había que hacerlo todo a mano y todas esas cosas que pagaban muy bien de pronto las dejé esa pasión evidentemente son las que te producen un mejor es más rentable cuando trabajas a gusto cualquier profesión que la hagas a gusto pues simplemente la haces mejor esa era supuestamente no ni sabía si me iba a salir mejor era la pasión era algo a recortar el tema era aplicar todo lo que había aprendido en la universidad de publicidad al cómic y eso me valió mucho o sea todo lo que se aprende en cualquier forma sirve sirve no es eso decir para qué aprendo matemáticas si no va a servir para nada sin embargo sirve después con los años descubro que se sirve la matemática descriptiva análisis matemático análisis 1 análisis 2 he pasado todo por ello por otras causas y sin querer me servieron decía juan que antes se hacía todo a mano y efectivamente los robotipos de las letras de los juegos de ordenador todos son los logos que hay todos están hechos en cada letra y con la de lograr o con plantillas porque ahora no van a coger la letra la gente se va a ordenar y ya está entonces no están todos las tengo aparte porque al principio las incluíamos en el juego y con las dinámicas están incluidas en el juego pero luego yo ya empecé a sacarlas afuera entonces cada vez me tiraba con las letras salía letras unos rotulos de estos que tenía que hacer en el juego y me llevaban al día entero a mí no tocaba más hacer las cosas y ya tenía que ver la letra del juego y digo que sí hay algunas que eran impresionantes y además eran verdaderos luego como la de arma negra o me aporto todas estas mapas un trabajo de chino con perspectivas y algo con plantillas y tal todo se hacía todo se tenía que integrar no tenía ya nada pero antes lo tenías hacer a la mano pero hay algunas que a mí las tengo guardadas porque es que me encantan y algunas estaban incluidas y otras las fui ya separadas pero es que se hacía todo a la mano porque lo digo yo que antes ahora no era el ordenador que tienes ilusión tenía que ser un poco electrista por lo cual si te pedían un letrero pues también a salir aparte es que tenías hacer de todo barrera de estudio una preguntita bueno el mundo del videojuego ha cambiado una barbaridad desde aquellos tiempos pero cuando ahora cae como veis en publicidad y televisión la publicidad de un videojuego actual hay de dos tipos respecto a lo que son las carasmas etc los que simplemente ponen un fotograma de un videojuego que ya es bastante realista de por sí y que alguien podría decir que poco les ha costado hacerlo y otros que no hay compañías pues que le dan mucha más importancia y hacen una ilustración yo personalmente creo que tiene mucho más cancho que un simple fotograma pues un poco también preguntaros que vosotros que habéis sido junto con el grupo y un poco los exponentes en aquella época de la imagen que recibía el cliente de los videojuegos cuando ahora veis publicidad de videojuegos actuales creéis que la cosa ahora está mucho más cuidada en el aspecto de ilustración de publicidad de videojuegos solo visual creéis que ahora simplemente no hace falta o creéis que un poquito de lo de antes no vendría mal yo creo que ha cambiado la industria ha cambiado la manera de hacer las cosas hoy día ya las cosas con el mismo juego como se tiran un juego dos años haciéndolo aunque dos años para hacer un juego vamos ni para atrás claro se hubieran muerto todas las empresas la pasta también claro se ponen muchos más millones que antes se han trabajado de otra manera no se cuidan los productos como el cine pero yo creo que eso ha quitado como las películas que sí que tienen grandes efectos pero no olvidar de hacer buenos guiones o esto pasa igual los juegos son grandes hostias yo la veo mis hijas que son masivos un poco a los juegos estos y las ves y bueno la charla que te está metiendo este tío de un macaco un cráfico maravilloso con una charla de 5 o 10 minutos luego juegas un poquito y otra charla no yo me acuerdo los juegos como así hasta que te ibas a jugar y te sentaba yo me acuerdo con el F-18 yo me acostaba a las 6 de la mañana de jugar con un avión porque subía bajaba aterrizaba combatía me metía con el otro bajaba debajo del puente me metía con las calzas porque hacía todas esas cosas yo le diría no yo dejé de jugar porque no pude despegar de la pista de aterrizaje tenía que hacer un curso de piloto y después de curso de piloto me jugué a la remática y piloto entero no lo paqué luego con el ser los anillos jugué una vez la batalla es un poco que jugué lo cargué intenté jugar la primera batalla lo pasé fenomenal la segunda tercera cuando llegué a Castillo a primer día me maté bueno mañana lo intento otra vez otra vez muerto otra vez muerto otra vez ha hecho yo porque está toda mi vida aquí venido muerto no puede estar muerto o salvo al anillo a la comunidad del anillo o paquete de aquí entonces creo que ha cambiado mucho el sistema del juego los ordenadores los gráficos ahora son DVD o sea son películas pero son tan películas tan películas que yo las veo frías para jugar vamos lo que yo veo ahora hay gente que diga que voy a los animadores que no está ahí pero a mí me gusta verla yo las veo yo las veo primero antes es como saltar para caída a mí me gusta no importa que me maté los trucos que te daban antes los trucos que te daban los amigos que van a pasar toda la vida por el espejo que pasó una raya que pita que a donde salieron las franjas pero durabas toda la vida yo creo con patía me acuerdo no sé qué de los imperios que era de romano y un tío con una metrador que se cargaba todo lo pasaba cuando me maté pasaba llegaba a saco al tío y se lo carga todo tú eres de esa de los bellesos no pero es que yo creo que ha cambiado mucho menos mal que somos amigos tío la industria del videojuego cambia muchísimo como todo la película pues igual yo creo que está todo adaptado perfectamente al tiempo sí, sí cada uno se va a hacer y otro ahora de videojuegos se hacen pelis la naturaleza es bastante inteligente la destrucción porque son suficientemente inteligentes ¿no? lo interesante es la destrucción de 2012 que era hostia que peli ya empezaba mucho mira tan sin uso el otro estaba viendo el 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 la publicidad de Avatar ah la voluntad no le han dicho hay un helicóptero Alfonso palabra de honor me han apanado un helicóptero atento el proyecto que tiene doble turbina ¿sí? solo lo vas a matar comprar cuarto poder volumen ahí está el helicóptero que ha apanado Jim Cameron no ¿cómo le voy a discutir a Jim Cameron si le puso cuatro chimeneas titánicos oye yo cuando fui a cuando fui a ver la película de Monstruo de Sea me quedé de abajo en el Monstruo de Sea tipo es igual que a Monstruo con pelo azul bueno pero eso no es esto es aparte no quiero que tengan ningún concepto te vas a meter un objeto fuera por eso yo no quiero tener ningún digamos mal verso son las otras predisponer mal a esta gente son las otras cabros son las otras antecedentes que le encanta homenajear a todo el cómic vamos a ver yo recuerdo cuando estuvieron aquí robando Conan ¿tú qué hacías sin Conan? no yo iba a ver con Conan pero fue con Conan dice que no estaba fue muy interesante dice que no trabaja en la película pero más largo pero iba a trabajar bueno pues allí William Stub que estaba trabajando en la película se iba a hacer un libro de animales prehistóricos tenía me embarcaba en los medios todos los museos de todo el mundo para ver los huesos de todo el mundo de los animales prehistóricos y ese compraba yo me acuerdo que iba a Camelot en una tienda de comis que había en Madrid compraba y que era esto 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 yo recuerdo cuando Mott salió los cuatro primeros un amigo nuestro Raulito que estaba trabajando con todos en Inglaterra y mi sobrino que era la afición a la ciencia se fue a ver yo voy a los estudios de Don Bluth y yo le digo macho yo le voy a tirar los cuatro libros de Mott pues sí que lo vean así y cuando viene viene con los cuatro libros y digo tío ¿para qué te los traes? y lo estoy colocado en la librería o sea compran todo ellos lo tienen todo o sea que no es lo tienen todo y yo me quedé y digo no está ahí todo ¿para qué me voy a dejar tu libro? por eso cualquier parecido con algo que se haya hecho él o sea no es coincidencia o sea pasarse eso pues ponte a la planita que se ha conocido en el círculo ponte a la planita a la deita aparte ya sabéis que cambia solamente una antena ya lo he hecho en colación a eso corre el rumor por ahí de que de que tuviste una historia con alex de la iglesia por lo de Lorna y de Oma alex de la iglesia y yo como muy amigo eso es lo que yo cuando le dije a petaca que se inventa alex de Oma ha hecho el prólogo del de Lorna alex de Oma fue un fue un bueno mi licencia hay pero no no vamos a ver yo la primera es que la primera con la noticia que tuve fue una llamada de Oma y me dijo ¿qué opinas de la Lorna que está haciendo alex? preciosa me meto en internet lo primero que me sale es una foto de la Lorna con una metraladora así con un dañero y un cartel de abajo que pone Lorna digo hostia y esto y nada y me marché además me tenía que ir a la Coruña me acuerdo y me quedo a la Coruña y cuando va a jugar a desayunar a la Coruña con un periódico y la razón en la parte de atrás viene el cómic el mejor y esto y veo el cómic de aquí y el mejor de la película de otro de Oma y mira vale hasta ahí llegó al aeropuerto va a ir a la T4 y la Armada de la Revolta y que le vamos a una entrevista bueno pues vale ¿qué pasa? un funeo a Custón Bervenero de la copia de la iglesia pues mira no pude ver de verdad llegué tres minutos a ver de la película no vi nada en la Coruña porque estaba en el hotel no he visto nada pero vamos ¿cómo están las cosas? no lo sé todavía tengo que verlas entonces un pinareto todavía no sé qué hacer porque además había firmado con Planeta los derechos de Lorna y ya está yo el Lorna ahí yo no sé es que no sé qué es tendré que verlo y luego tomaré una decisión y ahí termina voy a ver una entrevista a la Rita porque no recuerdo y a los dos días me llama mi cuñado oye mucho vas a comprar la razón no era un domingo pues vete a comprar una gasolinera porque vas a desmandar a la ley de la iglesia entonces me lo compro aquí y se plantea desmandar a la ley de la iglesia entonces los foros y ya los foros y bueno yo no me podía poner con mi contrato no nada eso puede ser que no hay una copia como él dice no hay copia no es un homenaje que creo pero es blanco el líquido y está en una botella y bueno yo escribí una carta el domingo a las 12 de la noche después de una polémica que había porque aquello ya era de hostia hay uno que llegan a tener y a ver si no imporió no se me cuenta yo no se me cuenta que él ya hagan mandando el dinero por el Ales ya se disparó y a ver si no escribió una carta pero la escribió a través de su foro de su página web y ya tenía que contestarle a través de su página web cosa complicada tuve que pensar qué tipo de carta hacía para lo que eran como cincollas y al final bueno decía yo si no les pasa nada ya lo que va a demandar tú me dices que no es un plasio por lo que creo pero sé que las ondas espaciales están ahí que claro joder si tú me haces un personaje espacial que es una rubia que es una cachonda y la llamas pepa no pasa nada joder no me la pongas lorra bueno aparte sabéis que a veces se dibuja el decoy y además por lo cual se supone que claro es decir joder es que yo no sabía que tenías un personaje bueno entonces bueno pues vale yo lo acepto y me da igual no le iba a poner nada de mandal y me lo planté nunca luego ya todos los foros y todos aquellos que hablamos más de nosotros de unos y de otros luego ya cuando yo escribí la carta ya cerramos todo el asunto pues ah pues coño y me dijo tí que es un tío cojonudo pues ahora es que le haga la película de lorra no porque abres y salga un capítulo y salga un capítulo y ponías dibujando y luego ya empezaron alguna cosa y decir no esto lo han hecho los dos para ganar dinero con dos para ganar dinero cosas que evidentemente nadie puede asegurar no lo han hecho ni siquiera ni siquiera ninguno pero y ya planeta al final cuando lo saca y se llama por lo cual regresa digo ponéis en contacto vosotros porque se pusieron y lo ha hecho bueno si está pero hubo espectro más bien estamos ganando de hecho más preguntas pero una pero sí todo el sentido yo quería preguntar un poco el tema que habéis comentado antes de que os encargaba las portadas incluso antes del desarrollo del juego y también habéis comentado pues como el usuario se creaba todo el mundo a partir de la portada más que los propios 8 bits que veía los de 16 bits y bueno en algún momento os disteis cuenta de que el desarrollo del juego estaba influenciado por vuestras portadas o sea en algún momento ejercíais diseñadores conceptuales del juego si no incluso vamos yo lo sé de hecho y me ha pasado con muchas cosas y la última ha sido con la corona mágica la corona encantada hay unas cosas y lo han empleado la princesa congelada no estaba al principio en un juego entonces se lo han incluido pero lo iban a incluir entonces muchas portadas pasaban el pulpo de editar y de pues a ver había un pulpo lo más que lo digo que hay es un pulpo o sea que si influía en la manera de producir un poco a poco se crean y no había nada y cuando digo no había nada es que no había nada pero era el proyecto de que iba a hacer yo pienso que los programadores si veían algún objeto de la portada o algo así hablaban de de acoplar lo mismo que era la inversa si muchas veces no había un fotograma y miraba un tío cabezón y hacíamos un fotograma de aquella época que era el 4 pincel que decía esto que es que era dibujando desde una portada o sea no había nada no teníamos nada y eso se hacía de la mancha esa se creaba ese era un poco el mérito el mérito que nos poníamos las medallas no lo hacías por las medallas años después no yo veía la portada y lo jugaba y veía tu portada fíjate este tipo que es todo redondito y tal te imaginas para hacerle un píxel aquello era complicado el come con el proceso te daba un poco vida o sea el marco yo creo que era mutuo que era una cuestión era muy divertido era todo improvisado la maría era la hostia la verdad era muy español mañana tenemos invitados en la mesa redonda a las 4 justo a los que les daban tan pocas ideas para que les dieran a ver que nos cuentan ahí se coinciden las personas aspiri no si se lo damos se lo damos y él lo pintaba al otro lado como está registrado acá esto de por eso lo grabamos todos una preguntita para Juan colaboraste en la película esta de heavy metal ¿verdad? sí entonces sé muy poco de eso pero bueno es una película que no todo el mundo ha visto es una película un poco anterior pero son de esas que enganchan que crean escuela ¿cómo fue la colaboración tu papel exacto? me parece que era como que un capítulo de ellos hasta indicarme con la obra hasta el otro no sé exactamente como era si nos cuentas un poquitín lo fue aquello a memoria la memoria dos horas más la versión corta la corta bueno recuerdo esto vino a través de que estaba en la revista heavy metal en la cual Alfonso ha colaborado o sigue colaborando decidió producir una película en la cual querían reproducir lo que era una revista un magazine revista con varios historios de distintas digamos escenologías pero todo siempre sin selección entonces querían necesitaban dibujantes que tuvieran distintas características para hacer las distintas partes las distintas cantidades era todo integrado se hizo un último conductor o sea una historia que unira toda esa historia y se eligieron varias historias que vivían ya hechas Capitán Stern una tía que quedaba como un pájaro como era no sé como se llamaba no me acuerdo era Lorna a su cierta medida quiero decirte que era una tía muy buena pero bueno y el tema era que yo aparentemente esos milagros de la vida yo encajaba en uno de los prototipos que necesitaban y de pronto estaba metido en eso primero me me llamaron para hacer fondos dicho pomposamente del background entonces venían la ambientación solamente la ambientación de una historia que nadie sabía bien porque ellos mismos tampoco la desorganización y la descontabilidad no solo de este país sino lo universal entonces al final se agarró tanto rollo telefónico que me dijeron oye tío te puedes venir y dije oh señor mi agenda a ver si estaba llena joder estaba vacía completamente bueno mañana el tema que fui a la la afición que me tocaba era un taxista en Nuevo York y me dice ¿conoces Nuevo York? no no he ido nunca postiela y dice bueno te tengo que invitar a Nuevo York ah que pena bueno el tema es que me vi involucrado en aquello lo que dices tú de un sketch y otro es que de pronto yo iba por ese personaje que era un taxista de Nuevo York como se usaba tipo post-atómico aquello estaba degradado era digamos todas ruinas y de pronto dentro de la misma productora se se hacían dos o tres capítulos a la par y entre ellos estaba uno de aviación de aviones y paradójicamente de 2017 que era justamente la historia que estaba haciendo en ese momento de un bombardero de la segunda guerra mundial digo esto yo creí que me habían llamado por esto no que me llamaban por esto otro y esto me gusta más esto y bueno pues yo hacer esto también y vale ya fui por 20 a 10 y me quedé cinco meses en Canadá fui por así y casi me muero cuando hizo 20 era o así bueno el tema es que esa fue la historia no sé esas un poco casualidades profesionales en las cuales estoy muy agradecido porque antes era un dibujante negrinoso borroso y de pronto ya era un dibujante de una nuestra y con respecto a eso de todos los que estábamos trabajando ahí porque era un poco el arca el arca de novena aquello habilitariano americanos lógicamente ingleses bueno europeos en general y un argentino como siempre tiene que ver como los cuentos tiene que ver un argentino ese me tocó entonces la todos cuando nos reuníamos era decir estamos haciendo historia en el cómic era la primera película que se hacía basada en el cómic y para el cómic y dijimos esto va a ser un chanchullo ya verá esto se pierda un poco lo que pensábamos originalmente en esto que no le damos realmente la importancia y de pronto te imaginas cuando yo veo la película después cuando usted sienta ya verla que la había en madrid ahí en el pachá y hostia que horrible ese la línea no era habíamos estudiado la línea para que la ampliación no se quede es más hacíamos trazos se firmaban el trazo me encanté el trazo íbamos íbamos a una sala de cine que alquilaban o la americana como siempre para ver el trazo la línea para ver cómo daba ¿me entiendes? cómo daba el tamaño y yo ahí está esto es la número 7 y la número 7 después era un desastre iba a decir una palabra horrible bueno el tema es que era una experiencia de cero todos aprendimos experiencia nueva para mí era tener una cámara de video foto a foto que yo nunca más había visto hostia y entonces animaba cosas yo mismo y me las miraba para ver cómo salía en pantalla y me la jala era interesante no había que regalar ni nada es prehistórico lo que te digo pero en ese momento para mí era era novedad la experiencia personal fue fantástica porque aprendió un montón de cosas y al mismo tiempo fue prácticamente el punto de partida de muchas muchas películas que salieron creo que luego aquí ya estando el señor de Tolkien que hicieron ¿te cuentes? ese que hicieron como una especie de que no la terminó el tío y salía prácticamente las imágenes imágenes reales también las imágenes reales o sea vamos a llevar la pero era la de la historia claro que grabareada de 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 bueno eso te había hecho con rotoscopía todas esas cosas creo que fueron no sé si a la parte no sé eso mismo puede que y aquello era un poquito fraude porque parecía una cosa y no era nada de hecho no me parece parada pero de hecho las películas de animación también son así o sea pero esta era como que empezaba como si fuera animación correcta y era ya era foto tripada aquí en españa también se hizo animación como se llama lo que lo que hacía que hizo no sé lo que me parece que era o un grupo que hizo una película de animación con fotografías tratadas unas cosas muy raras era lo que era lo que era un tema de animación un película de animación que también se intentó hacer cuando estaba haciendo el mundo haciendo cosas nuevas sintomando lo que era el mundo de la animación era lo bravo también era lo bravo un grupo no me acuerdo como se llama el extraño del sol y como se llamaba este hombre que hizo internita o internita no me acuerdo siempre animación sí, sí era la animación la veíamos la veíamos toda no me acuerdo no, pero aquella no la veíamos no la veíamos además se daba realmente aquella era un mercado muy extraño eran canciones de los bravos pero yo voy a decir que fue una época estamos hablando del principio de los 80 era una época en que realmente todos estaban buscando todos dibujadores productores una imagen para animar había que llevar el combio de alguna manera a la pantalla y ese fue el primero que por cierto al fin y al cabo lo mismo que ahora se reivindica porque la publicación creo que ha pasado a ser película de culto yo acuerda que estaba allí la pasaron durante años en esa sala de cine que se fumaba porro como loco el porro no lo armaba uno entraba y ya fumaba porro bueno ahí la dieron un montón de veces un montón de montones de meses una película de culto que es una película de culto y es una película de culto no no pero es que sí es que la decisión afortunada las preguntas me pagaron estás en el límite de que llega el micrófono yo voy a preguntaros voy a preguntaros algo acerca de cómo sentís los cambios del tiempo o sea cómo sentís los sentimientos de antaño de cómo era por decirlo así la escena cuando recreárais vosotros las carácturas y todo porque claro cuando habéis comentado la nueva manera de cómo hacer los videojuegos es que claro el trabajo que lleváis vosotros por un lado he pensado que hoy en día hay gente que solo se dedica a hacer logos cuando habéis dicho los títulos de los videojuegos y es que es verdad es doble de trabajo hacías el logo por un lado y luego hacías la portada y eso es un trabajo excepcional porque claro era la presentación del videojuego antes de que se vea el dibujo hoy en día las carácturas de los videojuegos simplemente son una imagen del mismo videojuego no hay una pista al margen de los que han creado el videojuego yo me quería preguntar acerca de cómo sentís de lo que sentís vosotros del antiguo sentimiento que teníamos la gente mayoritariamente no estático cómo sentís aquello y cómo sentís ahora porque a mí me entró una ignoranza terrible con todas estas cosas es como un sentimiento no estático que hemos perdido totalmente de que antes era todo muchísimo más artístico sólo eso cómo sentís acerca de esto yo aquí la envidia la envidia la envidia porque para hacer unas letras de esas él dijo una mañana era más mucho más y muchas veces la que se hacía digamos la única ventaja que había para el tipo que la encargaba es que lo hacíamos a medida o sea lo que se hacía lo que dices tú desde ahora efectivamente es una imagen del videojuego y bueno y agarrarse en internet y saber el tipo o no sé cuánto y ya tiene la letra emitiendo guías porque efectivamente pero sí siempre hay un tipo que tiene que hacer siempre hay un tipo que sabe dónde colocar la letra para yo pienso que se ha cambiado digamos el modo de trabajar pero siempre hay un tipo que necesita lo de nostalgia yo estoy sincero me encantaría estar en esta época ahora haciendo eso teniendo en cuenta que ordenadores antes para tener tipografía para hacer cualquier aviso publicitario teníamos que encargarla a una imprenta de tal del tamaño de esto y si eras millonario cosa que nadie lo era en ese momento tener un laboratorio fotográfico con muy buenas cámaras ampliadoras ya sabes no sé si la fotografía analógica era un arma fantástica para hacer pero había que tenerlo o sea tipo que imprimía teníamos abecedario que lo fotografiamos y con eso hacíamos más o menos logotipos eso cuando teníamos el poder de hacerlo pero normalmente era mano era mano era también nostalgia no sé era mucho troco yo te voy a contar una anécdota de hace dos años que tenemos Juan y yo estuvo en San Francisco y nos invitaron en Lucasfilm a ir allí en una casa dos solos bueno pues ahí va pero allí en los pasillos de Lucasfilm después de un lado los cuadros se los dibujó con carita y había unos dibujos y yo le preguntaba a la gente de allí decía oye macho qué dibujas que acababan de largar el videojuego y había unos dibujos y había unos postes para mí yo decía ¿quién ha dibujado? no sé allí son aquí me tenga uno a dibujar aquí me tenga otro a hacer otro a hacer y no hay asuntos o sea y eso lo que pasa un poco con la industria de los videojuegos ahora es una cosa que se han distribuido de tal manera que uno hace una cosa está tratando dos años para pasar el producto como ni quien ha hecho esto pues uno es el que firma todo pero ahí detrás un montón de gente que se ha perdido ¿no? que no se ha perdido pero tuvimos la gratificación de ver que volvíamos a ver nuestros libros ahí los cómics ahí y los tipos reconociendo ah tú eres punal y tal y a su vez ilustradores como nosotros gente que está trabajando ahí había españoles ya te digo yo no lo dibujo y lo he hecho no es como un dibujo ya yo con un elefante una técnica me decía pues no no, 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 ya pero ya ni firmamos ni nada ni firmamos ni nada y eres un número más y haces el producto te pagan y acabo todo y lo curioso que no no lo decían no sé si lo decían para ponernos contentos o no pero era como diciendo no trabajar aquí es un coñazo se me acuerdo Juan y yo cuando estuvimos trabajando en el cine en el caballero del dragón hostia ¿cómo te cuentes esto? también fue el gran dedo era muy divertido lo pasamos genial tantos meses estuvimos allí no sé yo creo que una cámara pegada en los nazis y fue integrado en un sitio en una nave industrial ahí al lado de los ríos en torrescón de los ríos y en el lado dejaron trabajar una privacidad fidebo maravilloso habíamos pedido que el guillaje dijo quiero pues que le ha llevado los camiones traemos plastilina traemos plastilina nos trajemos un trozo de homie plaza para hacer un y con el bose y blanca necesitamos más plastilina no, pero la pura experiencia era guapo esa experiencia era tan guapo con los juegos necesitamos pintar el s yo el horógrafo lo tenía el director que se llamaba el reyes no, el reyes ah no Colombo yo tengo un horógrafo que tengo y me dejaban el horógrafo pero el horógrafo estaba un algo no sé qué de la horógrafa bueno, pinturas para pintar no pinturas no jodas más, si como pintar pues hecha para el mate tintes ahí movido como una aguja del oeste bueno como que todo lo hacía por así ¿no? aquí no salía una pintura que no salía así pero conocimos que yo lo sé pero yo lo sé porque le pusimos el traje aquí que era cerrado solo le pusimos unas ventanillas aquí y se ve acordar desde el verano 50 grados de la descarga ahí dentro yo me abroce y yo no quiero que me diga nada bueno pues y luego había pinturas para pintar el arte en la terra pero nadie lo sabía entonces aquí nos calacíamos nuestras pinturas como los indios ¿no? el botaje aquello para pintar aquello o sea el arógrafo se atascaba y todo eso era todo una improvisación oye pero que hacía 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 divertido porque no me acuerdo de cómo era la peli que era de ese poco que estaba que era la peli pero pero aquella escafandra ¿te acuerdas? y el tío te respira todo pero ellas son diferencias una preguntita volviendo un poco al tema del videojuego ¿trascendió vuestro trabajo en portadas e gustadores de videojuegos afuera? es decir ¿recibíais encargos de empresas españolas pero trascendía? ya sé que el videojuego español tampoco es que trascendiera mucho pero ¿se oyó aquello de que había dos, tres que estaban subiendo las ventas de ciertas compañías de videojuegos españolas? ¿teníais encargos extraderos? en esa época no tenía de ver ese ángel lo que pasa es que bueno yo por ejemplo cuando estuve en el house con el que me invitaron allí que estaba en la prima pasagónica llevé un montón de diapositivas de contar que me han comprado todas las voluntades en su tira y no han comprado ninguna la portada la comprometida la comprometida y cantaría positiva ¿por qué? porque el viaje a centro de la tierra es un clásico la Fandit te digo la de Belorna el tío además miraba la de positiva y ya ¿cuánto? como hacen los americanos ¿no? bueno y me la compro todas no era para hacer portadas pero sí las portadas sí tenían una trascendencia afuera porque se eran claros yo pienso que la seguramente algún efecto debe haber pasado no sé que no sabríamos el resultado pero yo te puedo asegurar que el asunto del el el cuestiones de videojuegos luego veíamos videojuegos no en esta época primitiva digamos sino los videojuegos más avanzados sí empezamos a reconocer dibujos nuestros de cómics o sea aplicando especialmente interiores de naves los colores el óxido y tal prácticamente había lo que también pasa con el cine había como una una mezcla ¿no? una colección de todos una colección de los chicos que dibujaban digo chicos los chicos que dibujaban para videojuegos se darían cómics entonces donde había alguna escenografía que le gustaba pues la metían y si tú metías algún detalle tramposo como suele ser yo con un detalle de una tuerca distinta yo sabía que si esa tuerca aparecía era porque me la había robado pega tu tuerca exacto y en cambio yo controlo la tuerca evidentemente sale evidentemente si tendría la descendencia yo hubiera hecho un portafolio con heavy metal si hubiera sido con la portada después si no ven la portada nunca hubieran dicho otro portafolio o yo si lo vio dije vamos a ver si exista si la tiene y bastante ¿por qué publicación que haya más o menos se lesionan ¿no? ¿hay una pregunta más? ¿sí puedo recibir? no os voy a decir nada que cuesta traer a estos monstruos la vida particular no te queda te lo dejo a tu imaginación la vida particular una pregunta más eso es detalles íntimos ¿por qué la luna sigue estando tan buena después de tanto tiempo y estoy pensando el próximo libro ahora sale uno que es poco poco más jovencita de la urbana que tengo un problema de hacer una jovencita la urbana y ya está pacita a través de cojones tengo un problema con la urbana y la urbana cuando nació el primer libro pues era una cosa era un producto de la apertura ¿no? y ha ido cambiando incluso ahora el próximo urbana no sé si meterme en una comedia o meterme en una cosa más seria y no lo sé todavía y después más de una misma tanto que opinión porque al principio de la urbana pues era un caso de la pobreza el primer urbano de la urbana luego hay que como que no hay una aventurera otra cosa ¿no? pero si es una buena además que no sale de otra manera ahora tenemos un problema de la urbana ahora hay un mazamuela pero si no quiere que ahora te aburres y te aburres y te aburres no y sabes lo que pasa que yo estuve yo cuando después de 35 estuve 6 años trabajando la función de erotismo para Italia ahí empezó a hacer erotismo estuve 6 años trabajando y no trabajando y no trabajando es decir 440 páginas para mes era trabajar la función de erotismo entonces vino de ahí y pues escoger la facilidad y las chicas y bueno lo que hice fue un dibujo de la ciencia ficción con dibujar y ya está para yo ves a mí los tornillos rojos que no se me da yo no me puedo meter dibujos de guerra porque esto que he tirado los rifles y las pistolas todas las tiro por los de guerra y son entorcidas más y no sé qué me pasa pero siempre salen torcidas entonces no no hago esa cosa algo que sale lo que sale lo que más a gusto estés ¿no? ¿acuérdate con el comentario final entonces? ¿no? sí ¿se escucha igual? sí se escucha pero fue lo que así sí queda grabando todo lo que han dicho o sea no sabré también juicio ya no habló no 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 yo quería primero decir que me he quedado sorprendido con el tipo su carrera pero yo no sabía que tenían conocimientos de videojuegos como que jugaba ayer Johnson o ayer ayer se ocurre yo lo que quería comentar y preguntar no sé si me saldrá muy buena pregunta es que ante ustedes tienen los niños que crecieron con sus charlas nosotros corríamos a las tiendas y ustedes hacían de relaciones públicas ¿no? ¿cómo su sentimiento ahora mismo hacia nosotros? o sea no sé si lo explico ¿cómo se siente ante encontrarse con los niños que tienen con ustedes? culpar yo no contesto porque yo no no contesto pero no no era el señor no era el señor no era el señor hemos sido muy agudistas yo al menos yo disfrutaba primero ese señor es que disfrutábamos haciendo si tú la pasabas bien pues era perfecto o sea es cierto que claro hay una generación completa que abrazo profes ingenieros médicos es cierto hay gente que se le ha presentado así un poco como hace un momento decir yo estudié biología porque leí no sé qué cosa tuya biología cuando yo haga leía biología las letras no sabía ni inscribir la biología y sin embargo esa historia influye cosa que supongo que no es la responsabilidad pero al menos te queda eso de decir bueno llegó un mensaje ¿no? bueno y además nuestro trabajo es matar un mensaje que la gente se distraiga que esté contando una historia que había días bueno es lo mismo está contando una historia para que la gente la vea y la entierra para que le haga un cajón que no tiene ningún sentido entonces bueno responsable es cierto tampoco puede decir pues yo manté a un tío porque vi el espectro el cuchillo este que estaba en la cortada que también que también el problema es como que hablábamos antes de la censura ¿no? muchas veces el problema de la censura no está en la censura sino están en los mismos sensores el problema que tienen aquí pues yo he tenido que hacer barbaridades de censura tontas no en el mundo loco pero soy un historieta que dice tú enfermo eres tú de la pequeña lorna decirme que tu cuerpo para arriba está desnudo una niña de 4 años ya esta desnuda ya esta jodiendo ya su mente no anda muy bien no anda muy bien o sea que crear monstruos pues hay monstruos de todas las clases ¿no? lo vamos yo creo que con esta generación por lo menos de los juegos de la verdad no son monstruos son monstruitos son un poco raritos son raros también en la verdad con nosotros y seguimos siendo bueno te voy a decir una cosa seguir siendo raros es lo mejor pero no estar demasiado de acuerdo en este mundo es una buena manera de salvarse yo tengo una en torno a los dibujos si lo está en torno a los dibujos hablando de los espectros en concreto si te das cuenta si los localizas por fechas parece que al principio te viva un poco el caminador o sea que los videojuegos del 86 87 88 por ejemplo y las portadas de los mismos juegos eran un poco más simples y con unos gráficos un poco a mi me parece un poco más infantiles que por ejemplo si llegamos ya a los 90 al SIRPUF al rescate al golfo que eran me parecen a mi mucho más trabajados sobre todo lo que es la fotografía y lo que hay por detrás y eso esto era deliberado o simplemente fue que evolucionó como dibujante y mejoró pero yo creo que para grabar más la portada será mucho más grande porque hacía la portada más grande pero vamos el tamaño y la calidad va en función depende del gusto de cada cual te puedes ver en el espectro hay quien te dirá que la mejor portada que hay es la de Armin Mood por ejemplo hay quien para él si entiendes hay quien no las cosas son muy claro depende quien la recibe de hecho bueno lo que pasa es que la rescate de los golfos era una portada mucho más grande era una portada ya doble rescate de Rulorna o de Shiburg que viaja hacia toda la tierra te da cuenta que yo cuando meto las portadas era un tamaño DIN A4 la dibujaba o sea eran más pequeñas que las reproducciones que hay aquí en la EBS porque claro la carátula es muy clina para el que lo que me fui yo mismo es lo que decíamos como nos lo divertimos fui a un DIN A2 de DIN A4 me he pasado DIN A3 y de un DIN A3 me he pasado DIN A2 y hice como unas 10 portadas que son posibles de trabajar muy jodidas y luego lo dejé y pasé a otros tamaños ¿no? pero ¿qué dices? porque el rescate de Rulorna son más la evolución también era el dibujante durante unos años eso está claro a mí se nota esa evolución de la técnica y todo pero ya te digo que las portadas se van justo de Cameloguerro pues fue la segunda portada que hice me parece para DIN A4 y Cameloguerro es una de las portadas también que más gusta a la gente o sea que todo depende de bueno pues yo creo que es una pena no poder seguir antes de que nos apaguen las luces ya aquí en el CPS muchas gracias a todos los que habéis asistido os reguito a la mesa redonda de mañana a las 4 en el Dada Bairón donde tendremos la réplica la otra parte a los que le encargaban trabajos a ellos y sobre todo yo creo que un fuerte aplauso para nuestros dos invitados que esto es irrepetible y yo creo que no es tan de las experiencias aquí que es difícil de escuchar así que muchas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos